...hablar con María Soledad Muñoz. María es expareja de La Hiena Barrios. Bueno, el caso de María es tremendamente grave. Tiene como muchas... Hola María, gracias. Hola, mamá. Gracias, mi amor. Recién hablábamos con María fuera de cámara y tiene como muchas aristas muy graves todas. Digo, independientemente de la denuncia. ¿Vos denunciás a La Hiena por violencia de género? Sí, sí, sí. Y a él le dan un año, le dan 16 meses de prisión, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la situación? Sale en dos meses. El lunes resolvió la sentencia del juez. Sí. Bueno, no tomó en cuenta toda la investigación. Él apartó tres partes de la causa. Lo principal, dice que como él no lo escuchó al menor declarar, él desminoriza la situación. Porque La Hiena no solo te golpea a vos si es agresivo con vos, sino que también se mete con tu hijo. No, no, en realidad mi hijo fue víctima en el sentido de que él presenció, vio toda la situación. Y es quien llama 911. Exactamente. Entonces, el juez minoriza ciertas situaciones de la causa que está investigada, está comprobado. Mi hijo tuvo testimonio con dos doctoras profesionales en su momento, a diferencias de semanas. Volvió a dar el mismo relato y el juez no lo quiso tomar en consideración. Tampoco quiso tomar en consideración la unión, porque la defensa dijo que se necesitaba, como que una relación tiene que perdurar en el tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste vos en pareja con él? Yo lo estaba conociendo, o sea, fue poco tiempo, pero fue un infierno y sigue siendo un infierno. Y sigue siendo un infierno. Ahora, hay varias situaciones, María, que yo te quería preguntar, que es, estás sin abogado actualmente. Sí. ¿Por qué crees que ningún abogado se hace cargo de tu causa? La verdad, Maju, lo que siento es que él tiene, como él demostró en el juicio, que él tiene poder, en todo momento quiso imponer eso hacia todo el poder judicial, que a él se lo condene desde el tiempo que era antes de ser boxeador y que no se tenga en cuenta la causa que se hizo mediática. O sea, se hizo mediática por la situación que yo viví y porque yo estoy pidiendo justicia como corresponde. No solo esto, sino que él mismo dijo que él pensaba, esto mismo lo dijo adelante de todos, del poder judicial, que él pensaba que esta situación iba a ir en una comisaría, quedaba ahí y que a las horas a él lo liberaban a su casa. Las cosas no fueron así, dijo, me llevaron luego a una fiscalía, pensé que desde ahí sí volví a mi casa. O sea, lo que él quiso dar a entender es que siempre arregló todo. A ver, Maju, algunas cuestiones para entender esta pena de un año y cuatro meses, ¿no? Son 16 meses. O sea, la justicia le da la razón y lo condena por amenazas en concurso real con lesiones leves agravadas por ser cometidas con violencia de género. A lo que vos te referías recién de no reconocer el vínculo es porque el vínculo es un agravante cuando vos asesinás, no sé, a tu pareja, a tu hijo. O sea, hay un agravante en cuanto al vínculo. Y además tuvieron en cuenta para estos 16 meses que la hiena es reincidente en cuanto a lo delictivo por el asesinato, ¿se acuerdan? Sí, del auto donde más era una mujer embarazada. Y a mí la homicidio culposo y había pagado. Entonces, el tema es qué es lo que pasa con la justicia que a una persona así le da estos 16 meses nada más. Porque lo loco de esto es que la justicia falla a tu favor. Pero así todo son solo 16 meses y vos te sentís muy amenazada por toda esta situación. Es que él no está capacitado aún para salir a la calle. O sea, que yo no haya recibido amenazas directas de él, pero sí de su entorno muy directo que yo me los crucé el día 30 adentro del juicio, no significa que él está capacitado para tener la libertad. ¿Qué te dijeron? El entorno, ¿qué te dice? Se reían, intimidaban, 25 personas había dentro del juzgado. Yo quisiera saber si esto se permite con otros casos. Con él tuvieron privilegio en todo momento. Cuando usted dice el infierno, porque me quedé con esa palabra, ¿qué son exactamente o puntualmente situaciones que pueda describirnos o contarnos lo que pueda y lo que quiera que usted vivió? Yo tuve amenazas directas de muerte. Quedó una persona imputada aún. Esa causa aún la ha sido investigando un fiscal. Pero no dejo de recibir amenazas en redes sociales. No solo las amenazas van conmigo, sino con mi entorno. Bueno, hace menos de dos meses recibimos una situación sumamente desagradable con el entorno policial. Y yo quise denunciarlo en el partido de Tigre y nadie me quiso tomar la denuncia. ¿No te tomaron la denuncia? No. Volvemos a repetir la misma situación. Alguien que quiere denunciar y no te toma la denuncia, cuando el cuerpo policial está obligado a tomar la denuncia. Creo que ya es hora de que lo vayan aprendiendo. Te hago una consulta. ¿Tenía un arma de fuego? Barrio, sí. Contanos cómo fue esa situación con el arma de fuego. Él me amenazó que yo no me iba a retirar del domicilio, que no iba a estar viva. O sea, te retuvo en contra de tu voluntad. Exactamente. Amenazándote con un arma. ¿El arma estaba cargada? Sí. Ese es un punto principal. El arma no lo encontraron. Atención a eso, porque como el arma no lo encontraron, la justicia corre esa parte, porque la querella de ustedes estaban pidiendo dos años y medio. Dos años y seis meses. De condena. Entonces, ¿por qué lo bajan, aunque lo encuentran culpable? Es que la calificación que le daba este agravante del arma de fuego, como no aparece cuando se hace el registro, cuando se hace el allanamiento, no se pudo constatar. ¿Vos tenés idea qué es lo que pasó, qué es lo que hizo con el arma? La verdad que no tengo idea. O sea, solamente sé que él estuvo en comunicación hasta donde yo sabía era con dos personas. Él relató en el juicio que fueron tres personas con las que él estaba relacionándose vía WhatsApp y llamadas. La verdad que no sé. Lo único que puedo dar constancia acá es que él tiene unión con la policía. Eso doy fe, porque él mismo dijo que tiene amigos policía. Incluso yo cuando intenté denunciarlo en el mismo destacamento de Rincón, yo y mi hijo menor fuimos maltratados todo el tiempo. Ahora, María, él que es gris, me dijo que vos le querés sacar plata, que inventás esto porque te viene bien la historia, que querés cámara, porque estamos tras un personaje igualmente complicado, ¿no? Con los años ha tenido más denuncias de mujeres, muchísimas. Muy complicado. Digamos, ¿qué es lo que él piensa en su cabeza? No sé, ¿qué les impune? O sea, la misma defensa dijo que la única causa que él tiene es la de Mar del Plata. Y yo creo que no investigó bien, o quiere resaltar ciertas denuncias que ya estaban en la causa. Porque yo me entero a raíz del fiscal Menteía que hace la investigación y pide todos los antecedentes que él tiene, y ahí me entero que soy la sexta víctima en violencia de género. Por eso, tiene muchísimas causas de otras mujeres. Incluso de su expareja anterior, la primera que tenía cuando fue el tema del tránsito, del accidente, tuvo también una fuerte situación. Ahora, perdón, porque yo me perdí. Condena tiene solamente esta, pero tiene denuncias de seis mujeres más. E igualmente la reincidencia se la dan por el choque de auto y el fallecimiento de Yamila. Pero no todo lo que sucedió después con seis mujeres. ¿Cuántas mujeres golpeadas necesitan? Digo, ¿tenemos que cubrir algún cupo que yo no sepa? ¿Llegaron a la justicia esas denuncias? Llegaron. Sí. Llegaron. ¿Pero no fueron validadas? Claro. No fueron validadas, fueron arregladas. Claro, no prosperaron, digamos. Claro, hay que ver si la denunciante las retiró o cómo... Lo que pasa es que también hay algo que me parece gravísimo que me contaba Yamila, perdón, María fuera de cámara, que es el incidente que ustedes tuvieron gravísimo con la policía. ¿Qué es lo que pasó cuando vos vas a denunciar? Me voy a hacer una denuncia, a radicar para pedir una perimetral, y me encuentro con que el oficial de servicio, el destacamento de las tunas, me toma una denuncia de cuatro renglones nada más, lo cual no quiso agregar las amenazas que yo tenía en un celular, en WhatsApp, no quiso registrar nada. Entonces, me dice, firmame acá. Yo le digo, no, pero disculpa, no agregaste las amenazas que tengo, no está el número, no está aportado nada. O sea, no era la denuncia que yo iba a hacer. Y me dice, bueno, lo que falte, cuando te cite el fiscal, se lo decís. Y le dije, no, 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 porque yo después voy a tener un problema con la fiscalía. O sea, imposiblemente me iban a dar una perimetral. Con los cuatro renglones que él le acreditó que era nada. Claro, vos necesitabas que tuviera todo para que te diera la perimetral, justamente. Sí, y agarró y me dijo, bueno, que firmara. Yo le dije que no iba a firmar. Llamé a una persona, una amiga, que en ese momento, bueno, yo le comentaba todas las situaciones malas que venía pasando. Y ella me dijo, retirate ahí, anda a la comisaría de la mujer. Le digo al oficial que me voy a retirar, a sentar la denuncia a la comisaría de la mujer. Y me dice, vos de acá no te vas sin firmarme la denuncia. Es que yo no te voy a firmar, porque esta no es la denuncia que yo vine a hacer. Entonces, me estaba, o sea, privando de mi libertad, o sea, obligándome a firmar algo que no estaba completo. Y lo peor que, o sea, me considero yo que hice lo peor, Maju, es haberle sacado una foto a él. Y él se sintió, parece que, amenazado, el policía, siendo que él estaba violando ya las leyes. O sea, porque él no me podía retener a mí y obligarme a firmar una denuncia que no era la totalidad. Entonces, se levanta, como ve que yo le saqué una foto, empieza a gritar, me está sacando foto, me está filmando, y se levanta para sacarme el celular de mis manos. Hago dos pasos para atrás, le digo, ¿qué haces? Y de atrás me agarran dos policías, una femenina y un masculino. Que yo hasta el día de hoy, o sea, estoy esperando que el fiscal Amayo me llame para tomarme declaración. O sea... Sobre esa situación. Sobre esa situación. Comisaría de las Tunas. No, Fiscalía General Pacheco. Pero esto te pasó en la Comisaría de las Tunas. La Comisaría de las Tunas. Destacamento de las Tunas. Sí, con personal de ese destacamento de las Tunas y personal de Comando Patrulla de Tigre. Porque ellos, la gente que me agarra de atrás pidieron... Es gravísimo. ...intervención con ayuda policial de Patrulla Comando de Tigre. Y no tenés los nombres de los policías. Sí. Uno se llama Eric López, es Comando Patrulla de Tigre. La otra chica se llama... Ay. Ahora... No, está bien, pero la situación es, ¿a vos te retienen ahí? ¿Y qué es lo que pasa? Porque vos dijiste que te sacaron fotos. En realidad, sí, me empiezan... Me sacan de la oficina donde me habían tomado, digamos, la denuncia. Sí. Me sacan para el pasillo principal, que es donde es mesa de entrada. Y yo, te digo, Maju, con una mano en el corazón, tenía mi celular con todas las fuerzas del mundo. Y ellos me estaban doblando mis brazos a la altura de la espalda. Y me empezaron a dar golpes de puño porque yo no soltaba mi celular. Y el que estaba ofuscado era este Ledesma, que es del destacamento de las Tunas. Él empezaba a decir, sáquenle en el celular porque me filmó, me grabó, me sacó fotos. Y me empezaron a dar golpes de puño. En ese momento, escucha a mi hijo, mi hijo estaba afuera del destacamento, escucha mis gritos y él ingresa, porque yo en todo momento decía, déjenme, ¿qué hacen? No entendía nada. Entonces, él ingresa y ve en esa situación que me están pegando tres policías, dos hombres y la femenina. Y dicen, ¿qué le hacen a mi mamá? No, déjenla. Y él se quiere meter. Sí. O sea, porque vio a su mamá en peligro. Bueno, es lo lógico, María, es lo lógico. Y viene otro policía que estaba ahí en mesa de entrada, mirando toda esta situación, mismo el destacamento de las Tunas, y lo agarra a mi hijo de atrás, de la espalda, y lo tira con una brutalidad al piso. Lo arrastra a medida de una escalera que hay en ese destacamento, y a mí me esposan, ya sacándome el celular de mis manos. Me esposan y van estos dos policías, la femenina y el masculino, a pegarle a mi hijo, junto con el otro policía. Te dijo que es un niño, ¿no? Sí. Digo, no porque se mereciera si fuera mayor, pero es un niño, el hijo de María. Tiene un metro setenta, pero tiene catorce años. O sea, cualquier persona que trate con él se va a dar cuenta que aún es un niño. Aunque hubiera sido mayor, digo, no, pero me parece que hay que resaltar que es un nene, que estaba viendo cómo le pegaban a su mamá tres policías. ¿Y en qué quedó esta brutalidad policial? En nada, en nada, absolutamente en nada, porque para sumarle, la causa va a lo fiscal Amayo, de la fiscalía de Pacheco, que es el único fiscal a cargo de cualquier causa que ingrese, y dándome cuenta, él fue fiscal de una de las causas que tuvo Barrios años atrás, que fue la del abuso de esta chica. Incluso el fiscal en un momento me ninguneó, diciéndome, y bueno, señora, usted sabe cómo es esta, usted se le terminó creyendo con el caso de Barrios. O sea, yo le dije, doctor, ¿qué quiere decir? Nada, nada, me dijo. O sea, y desde ahí, él se atrevió a maltratarme, a gritarme en frente de gente que estaba esperando a que se le tome denuncias, en frente del mismo fiscal Calegari, que el fiscal Calegari es el fiscal de esta causa. No, claro, es toda una secuencia absolutamente desastrosa. Me echaron de la fiscalía, este fiscal me echó y me dijo que no me quería ver más ahí, y que si yo quería pedir cosas del expediente, que lo haga a través de escrito, o sea, que no me presentara más. Al otro día me comuniqué con los medios, apareció Crónica, y ellos me ayudaron. O sea, ahora actualmente, entre comillas, digamos, el fiscal recién empezó a mover la causa, pero yo pedí a la Fiscalía General pedir que él abandone la causa, porque yo ya recibí maltratos de él, no se está ocupando realmente de la causa. María, perdón, tengo que entregar a médicos de familia. Una sola cosa, que si se pueden comunicar, arroba todas las tardes, porque María necesita un abogado para que la defienda, porque por diferentes razones no puede conseguir una defensa, porque le cuesta que alguien se haga cargo de su defensa. Así que arroba todas las tardes, que se comuniquen con nosotros, para ver quién puede darle una mano a María con esta causa tremenda, que no para de abrirse, cada vez es más tremendo. María, gracias. No, gracias a ustedes, Maju. Quiero que queden claros que si a futuro me pasa algo, ya saben de dónde vienen. Y hago responsable a toda la justicia que no hace justicia en este país. No va a pasar. Vamos a conseguir un abogado. Sí, y lo único que espero, que ahora que yo apelé, apelé con el fiscal, que estos dos jueces que van a tener esta causa, que por lo menos sean coherentes y se guíen con lo que está investigado ahí, y que no minoricen por qué es la IENA Barrios. Porque él muestra poder y él falta el respeto a cualquier poder judicial, como quiso pegarle al fiscal en esa audiencia. María, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Están tranquilos. Los dejamos con Médicos de Familia.